Aquí me tienen de nuevo con mi cantar desconforme Yo quise empolar el verso en forma de rap Yo solo espero el compás Yo solo espero el compás, pa' saciar y poraz Apetito de explorar hasta lo más inalcanzable Ritmos como una moto a una velocidad incontrolable Frases que la convierten en el perro más amigable Yo quise entonar el verso al son de esta melodía A tatuar en el corazón toda mi poesía Y desenvolverme así, así justificaría lo que hacía Con ceniza de porro en mi suelo hago que mis rimas huelan a mí De mí ya lo que esto conllevaría Rap por todas las ateres de mar eugenía Rap por todas las veces que le fallaría a las mías Paradójicamente en mi miseria me siento afortunado De mutar su supuesta realidad por mi versión que mejoraría Inexorablemente sigo sintiéndome estrangulado Si es que no digo lo que pienso en mi cantar que desmesularía Si no fuese así no sé lo que sería Preso o muerto estaría Guiado por los días y edad más fría Espero el compás en forma de rap Espero al vagón de la muerte respirando en cada track Música motor que inspira y crea libertad Gracias a esta mierda soporte mejor la realidad Los ojos hablan, el oído capta ese color Si va apurado no es culpa de este conductor Si creen glorias del ejército aún peor También hágale caso a Billy, mátese Por favor Vivo pensando en ayer o en mañana Una lombriz se retuerce en la tierra como yo lo hago en mi cama No quiero ese trabajo ni terminar en cana No quiero un puto sueldo por perderme en la semana Angustia contagiosa como los bostezos El sueldo fijo ahí mirando como se suben los precios Crece el rap, no crecen mis ingresos El drama es que no tiene plata en este mundo es necio Unos pocos dominan el globo Otros se matan simplemente por ser del ahugo del colo Derraman sangre pa' no sentirse tan solos Yo derramo rap por lo mismo de todos modos Yo quise el tonar un verso En forma de rap Y no solo Yo quise el tonar un verso En forma de rap Y no solo La vida está llena de colores, de panos Y por tanto el lenguaje es mucho más vivo Cuanto hay más cosas que hay que ser descritas Sí o no, blanco o negro, derecha o izquierda Conteste usted como el ordenador Afirmativo, negativo, se busca ya No el ser humano pensante capaz de la reflexión De la duda o de la inquietud Se busca el esclavo sin pensamiento ¿Qué importa cómo se lo dan? Gracias por ver el video